Atrévete, lo mejor de ti Con tu mejor versión Y aquí, además de regalonearnos, por supuesto Y sacar lo mejor de nosotras Como les digo, los beneficios Y los regaloneos son concretos Concretos Ya tenemos un tremendo concurso para ustedes Entren ya a nuestro Instagram Arroba lo mejor de ti 13 sl Arroba lo mejor de ti Y se van a poder llevar una maleta llena de ropa De Fashion Spark Espectacular Pero ojo, tienen que responder ¿Cuál fue tu mejor verano y por qué? ¿Cuál es tu mejor verano y por qué? ¿Qué recuerdos tienen de ese verano Que quedó aquí en el corazón Y aquí en nuestra mente Vamos con todas estas media horas de nosotras Una maleta llena de Fashion Spark No se lo pueden perder Aplausos Arroba lo mejor de ti 13 sl Esperamos todos los comentarios Y al final del programa Les vamos a contar quién gana Y lo que queremos también Es que ustedes lo pasen bien En vacaciones Y no hayan accidentes Desgraciadamente fíjense que más del 55% De las personas que se ahogan Lo hacen en la casa Es por eso que estamos hoy Con el doctor Paulo Granata Urgenciólogo El primer urgenciólogo de Chile Y coordinador de urgencias de Red Salud Doctor, bienvenido Muchas gracias Vamos a tocar un tema que es súper relevante Que es cómo reaccionar Cuando estamos frente a un ahogo Que ojalá no ocurriera nunca No ocurra ninguno Pero desgraciadamente son más frecuentes De lo que uno piensa ¿Cómo tenemos que reaccionar, doctor? Bueno, que un niño o un adulto se ahogue Está hablando de ahogarse en el agua ¿No es cierto? En piscina Que la mitad pasa en la casa Pero puede ser río o sea ¿No es cierto? Cuando eso pasa Lo primero que hay que hacer Es lo que se llama Activar la cadena de sobrevivencia Que en Chile llamara el 131 Exacto ¿No es cierto? El 131 A, B, C 1, 2, 2, 1, 3, 3 Pero además usted hizo una aclaración bien importante Y yo quiero también compartir con nuestras amigas Que no estamos hablando de una piscina olímpica No es una piscina de 8 por 3 Es una piscina como esta Así de pequeñita Y un ahogo podría ocurrir hasta en 10 centímetros de agua ¿Verdad? Claro, 10, 15 centímetros de agua Un bebé si se desplaza sin querer ¿No es cierto? En los movimientos No tiene cómo salir y cómo defender O sea, se puede ahogar perfectamente en un pequeño volumen En una piscinita O en la tina O un adulto mayor de pronto que tiene movilidad reducida ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, lo primero como te digo yo Es activar la cadena Eso es muy importante Porque si yo me pongo ese masaje Y no lo avise a nadie No va a llegar nadie a dar el resto Eso es lo primero Luego lo que hay que hacer es sacarlo del agua Y ponerlo en una superficie dura Perfecto La piscina o la arena incluso Así que está la playa que se ve Y una, como está aquí nuestro Y ahí activar el movimiento de reanimación Exacto Pero para saber exactamente Dónde tenemos que hacer este movimiento de reanimación Que usted nos va a enseñar Pero en qué zona del cuerpo Aquí usted nos quería graficar Atención a Esto es muy importante Porque lo perfecto enemigo de lo bueno Lo que vamos a explicar Es que lo que hay que hacer siempre a todo evento Y este es el mínimo Lo que no se puede dejar de hacer Lo que vamos a hacer es masaje cardíaco Pero para hacerlo bien Tenemos que ubicar Acostamos a la persona con el pecho hacia arriba ¿No es cierto? Y donde se juntan las clavículas Hay un huesito que se llama esternón ¿No es cierto? Que termina al final Lo dividimos en tres Y en la unión del medio con el último Aquí Ahí se hace pasar Ah, perfecto Más o menos No tiene por qué ser perfecto Pero ahí se apoyan las manos ¿No es cierto? Usted me va a enseñar Porque queremos mostrar Y atención con esto Porque es muy importante Podemos salvar una vida Pero lo que vamos a hacer ahora Es para personas sobre 40 kilos Que podría ser incluso un niño De 40 kilos perfectamente A ver, yo me voy a agachar doctor Usted me dice Ya Lo primero es que Aquí está el esternón Exacto Lo primero Entonces Uno Uno, dos, tres Ahí al medio Aquí Y se pone una mano arriba de la otra La mano claro arriba Así como cruzando los dedos Y tú te colocas más arriba Ahí, perfecto Y el masaje se hace con la cadera ¿Cómo? Esto es lo que se mueve Entonces tú te dejas caer Ah, porque tú no lo ves en las películas Pero hay que aprender a hacerlo Exacto Tú te dejas caer ahí Perfecto O sea, yo tengo que mover la cadera Exacto Así Uno Dos ¿Está bien? No Ahora sí Ahí sí Ahí, ahí Ahí, perfecto Ah, las rodillas tienen que estar cerca del cuerpo Ah Las rodillas tienen que estar siempre a la altura del corazón Perfecto ¿Y cuántas veces tengo que moverlo? Bueno, lo más cercano a 100 por minuto Guau Lo más cercano, sí Pero en cantidad de veces de presión En un adulto tiene que ser entre 3 a 5 centímetros Lo más cercano a los 5 Perfecto Si uno sintiera que romperse una costilla Da lo mismo Eso hace que el tórax sea más flexible Ya ¿No es cierto? Y eso uno a 100 por minuto Uno puede cambiarlo Pero ahora en este caso podríamos alternar Ya, de los que ¿O quiere alternar o no? Sí, alternemos Entonces yo Ya ves ahí Sin suspender Pero eso es lo que usted me enseñó Sin suspender hasta cuántas veces el movimiento Hasta que llegue la ambulancia idealmente ¿No es cierto? Pero eso como 60 veces me decía usted Lo ideal es que sean cercanos a 100 Ah, sin parar Sin parar Exacto Perfecto Y hundirse de 2 a 5 centímetros Eso es súper importante de saber Exacto Y esto es para Entonces dijimos personas Sobre 40 kilos hacia arriba Sobre 40 kilos Entre 20 que un niño 4 años ¿No es cierto? Hasta la vez Hay que hundir 3 centímetros Ya Y ahora bajo 20 son bebés Y eso se hace en la mano Con los pulgares Pero eso merece otro capítulo aparte Claro, ya es un poco más complicado Ya, pero esto es un ejercicio Demasiado importante De aprender Y también cuéntenos un poco Bueno, Red Salud Es la cadena de salud Más importante de Chile ¿Cómo enfrentan? ¿Cómo reciben ustedes Una urgencia de este tipo? Bueno, como dije En el capítulo pasado Nosotros de vacaciones sabemos ¿No es cierto? Entonces Pero esto es una situación Muy dramática Nosotros estamos preparados Para recibir a estos pacientes Hemos rescatado bastantes pacientes Que lamentablemente Esto es una cosa que ocurre Muy frecuentemente en el verano Y siempre es una cosa impredecible Pero cualquiera de nuestros servicios Dentro de nuestros nuevos servicios de urgencia Porque esto sí tiene que ser En un servicio de urgencia No puede ser en un centro ambulatorio Por supuesto Está preparado para recibir Al paciente que está víctima Normalmente lo que ocurre Es que usted parte de la remuneración Básica en la casa En la casa Llega a la ambulancia Y nos lo trae A nuestro servicio de urgencia Doctor, pero también O sea, ojalá nunca ocurriera esto Y ojalá que Pucha, que no llegue nada A la urgencia Por más que yo quiero mucho Red Salud Pero ojalá que no ocurra esto Pero ¿Qué consejo nos da usted Para prevenir? Que siempre la prevención Es lo más importante Bueno Fundamentalmente Los adultos mayores Solo no se van a desplazar Sobre todo los que tienen limitaciones Y los niños tampoco Pero cuando uno está con ellos En una piscina O en la playa Para qué te digo En un río ¿No es cierto? Hay que estar ahí Y no perder la atención Basta unos 10, 20 segundos Para que una ola ¿No es cierto? O un niño se desplace O un adulto mayor Que tenga una secuela neurológica Sin querer se desplace Y se ahogue Doctor, hay una cosa Que usted cuando conversamos Me dijo Las mamás de pronto A los niños chicos Somos muy buenas Para ponerle las famosas alitas ¿Sirven o no sirven? No, son muy peligrosas Son muy peligrosas Los dispositivos de flotación Están hechos Para la edad Para los kilos Eso hay que comprarlo En tiendas especializadas Y no hay que llegar Y comprar un flotador Los anillitos de plástico Todas estas cosas Que se venden así Que no se venden En tiendas especializadas No son recomendables Y de hecho dicen Que no son dispositivos De flotación utilizados Claro Porque de repente Las mamás nos confiamos Y decimos Ah, está con Alita Y uno se relaja Y en ese momento de relajo Desgraciadamente Podría ocurrir algo Que ya dijimos Ojalá que nunca ocurra Por eso creo que ha sido Fundamental poder tocar Estos consejos del doctor Aprender cómo es el movimiento De reanimación Y saber que por supuesto Red Salud está en todo Chile Pueden escanear ahí El código QR Más información en la página web Porque ahí como dice Estamos lejos Pero estamos cerca Doctor Granata Un besito Gracias Nos vemos Nos vemos muy pronto Muchas gracias Pero nosotras Estamos en pleno verano Y hoy ni más ni menos Esperan hasta 35 grados O más incluso Pero bueno ¿Cuál es el éxito De este verano? El traje de baño Pero también les quiero contar Que es la última de Intime Que hay un 2x1 En miles de productos Sí 2x1 en miles de productos En pijamas En trajes de baño En lo que ustedes quieran Y por supuesto También en camisolas Hay pijamas Con las licencias Que a ustedes más nos gustan Pueden hacer packs De sostenes De calzones Y ya saben En todas las tiendas De Intime Y también en Intime.cl Ojo Recuerden que Intime.cl Tiene despacho gratis Por compras express Oye Pero ¿Queremos usar Traje de baño? ¿Sí o no? Les quiero contar Cuáles son los atributos De los traje de baño De Intime ¿Se quieren atrever Con un bikini Con un tanquini Con un traje de baño? ¡Qué linda Silvia! Hola ¿Cómo están? Oye Aquí está La Silvia Que se ve preciosa Con sus hermosos 60 años ¡Que me encanta! ¡Un aplauso! ¿Ah? 66 Pero obvio Si todas tenemos derecho A disfrutar el verano Y sobre todo Con un traje de baño Lindo de Intime Lindo de Intime Ojo Miren Este por ejemplo Tiene el sostén incorporado En la parte interior Copa preformada De modo que El busto está firme Y con seguridad Y con libertad de movimiento Tiene breteles anchos Que se pueden poner Y sacar Incluso Y tiene una espalda Mira Silvita Te ayúdame a mostrar Este se puede poner y sacar Y tiene una espalda alta Para contener Todos esos Esos rollitos De repente Que nos molestan En la espalda ¿Sí o no? Y acá mi niña Está con un tankini De Intime Con un calzón alto Fíjate que los tankinis Son súper cómodos Nos dan libertad De movimiento También tienen tecnología PowerNet En todos los trajes de baño De Intime Incluso están pensados ¿Saben para qué? Para los primeros meses De embarazo Son tremendamente Prácticos y cómodos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espectacular Recuerde que los trajes de baño Hay que enjuagarlos Cada vez que los usamos En agua fría Porque las fibras Son siempre Muy Muy delicadas Oye, tenemos un micrófono Para preguntarle a ella ¿Cómo se siente Con estos trajes de baño? ¿O no? ¿Sí o no? La señora Silvia Porque la señora Silvia Es primera vez Que viene a modelar A ver, ¿qué le ha parecido Señora Silvia? Dígame cómo se siente Con el traje de baño Y qué le parece estar acá En Atrévete Lo mejor de ti Sí, bien feliz ¿Está contenta? ¿Es cómodo el traje de baño? Cómodo ¿Siente que el busto está bien? Está cómodo Está bien puesto Me siento regia ¡Eso! Porque nos queremos sentir regias Aquí sacamos lo mejor de todas Porque este es un momento Para nosotras Hace tiempo que Que no Usted me contó Que hace tiempo Que no iba a la playa Porque no había encontrado El traje de baño ideal Sí, ideal este Sí, porque tapa todos los rollitos Que se salen Y se siente segura ¿Y usted con ese tankini? Ay, me encanta Tengo un hijo Entonces tengo todavía la guata De haber tenido un hijo Y me encanta Pero entonces ¿Ese es ideal para tapar un poco la guatita? Pero, a ver Yo siempre digo Todas somos perfectas Pero a veces uno quiere neutralizar O tapar alguna zona del cuerpo Por la razón que sea ¿Es cómodo? Es estar cómoda Porque igual uno tiene que perseguir a la guagua Yo tengo Tiene dos años Ay, chiquitito Eso es verdad Porque sobre todo Para las mamás que tienen niños chicos La libertad de movimiento En la playa o en la piscina Es fundamental Y ese también tiene la espalda Tiene la espalda Ah, no Este tiene la espalda deportiva Miren qué lindo Que también le da una onda Un poquitito más fashion Y por supuesto Mucha comodidad Así que Qué bueno Y gracias por haber venido Las dos A mostrarnos estos traje baños De íntime Ya saben, íntime Está con un sale espectacular No se olviden Que tenemos un concurso maravilloso No se olviden Que tenemos una maleta Llena de ropa De verano Van a poder elegirla Para usted Los colores preferidos Las prendas Que más les gustan Solo tienen que responder ¿Cuál fue tu verano preferido? ¿Y por qué? Entren ya Ahora Arroba lo mejor de ti 3SL Esperamos Esos comentarios Esas respuestas Y al final del programa Contamos ¿Quién se lleva esa maleta De Fashion Spark Llena de ropa para ti? Vamos a una pausa Y volvemos con más temas Entretenidos Y seguimos por supuesto aquí Atrévete Lo mejor de ti Aquí estamos de vuelta En nuestro momento Atrévete Lo mejor de ti Ya saben Vayan a nuestro Instagram Arroba lo mejor de ti 3SL Porque hay de todo Y por supuesto Ahí el concurso Que ya les vamos a dar Más detalles Hoy nos esperan 35 grados de calor Incluso se estima Que en algunas zonas Del país Podría ser más La piel se deshidrata Nosotros nos deshidratamos Por lo tanto Hay que estar atento A que eso no ocurra Porque nuestra piel Específicamente Sufre muchísimo Con la deshidratación Está con nosotros La doctora Agustina Fernández Dermatóloga Doctora Bienvenida No nos veíamos Del año pasado Exacto Así que feliz año Que este 2024 Venga cargado De puras cosas buenas Y de pieles sanas ¿Sí o no? Así es ¿Cómo tenemos que hacer Para hidratar la piel? Pero también ¿Cuáles son los factores Digamos que Que producen Fundamentalmente Esta deshidratación Sobre todo En esta época del año ¿Verdad? En esta época del año No solo tenemos que tomar agua Porque nos deshidratamos Sino también se deshidrata la piel ¿Por qué? Las altas temperaturas El calor Imagínate Lo que llegará hoy La temperatura También La radiación solar El cloro De las piscinas Nos deshidrata Ahí tenemos Una gráfica Que nos está Apoyando para que lo tengamos Bien en cuenta El agua del mar La sal del mar también Ayuda a que a veces Se deshidrate la piel Y la baja humedad Que hay en la ciudad En esta época Y el aire acondicionado Que también Hacen que se deshidrate la piel No hablar del sol Y la radiación solar Que es Que eso es Lo primero De lo primero De lo primero Además en relación Al aire acondicionado Me imagino que ese cambio Tan brusco de temperatura Del aire acondicionado Al exterior De pronto También potencia Esta deshidratación Exacto Desequilibra Esa barrera Que nos está protegiendo Entonces tenemos Que intensificar La hidratación En esta época O sea Es real Que en verano Se potencia La deshidratación Sin olvidar Que también ocurre Durante todo el año Es durante todo el año Pero en esta época Es cuando tenemos Que intensificarla Para mantener Nuestra barrera cutánea Y la piel hidratada Y sana ¿Cómo lo hacemos? Porque entiendo Que hay una molécula Digo en particular Que es fundamental Para la hidratación De la piel Exacto Hay una molécula Que es de excelencia Que es nuestro Principal factor De humectación Que es natural En nuestra piel Y es el ácido hialurónico Y esto Tiene una capacidad De retener líquido Hasta mil veces su peso Es una locura ¿Qué implica esto? Además que uno Lo va perdiendo Lo va perdiendo Con los años Más allá de la deshidratación Puntual de la época Se va perdiendo De porción Entonces hay que incorporarlo A la rutina Hay que incorporarlo Para hidratar Y más que todo Los de alto peso molecular Que son los que quedan En la superficie Logrando esa hidratación De la piel No importa el tipo de piel Las pieles secas También se pueden deshidratar Las pieles oleosas También tienen hidratarse Eso te iba a preguntar Agustina Porque uno tiende a pensar Que la piel grasa Oleosa Incluso con tendencia Acnéica No se deshidratan Y eso no es así Así es Tenemos que reparar Todos e hidratar Todos los tipos de piel Bueno, ya vamos a hablar Que es Perfecto Los damascos Uno deshidratado Y luego de una hora De mineral 89 Que contiene ácido hialurónico Si se ven el volumen El aspecto más hidratado Más brilloso Que tiene No, se nota Ahí se ve la diferencia Ese damascos Mira, ahí tenemos Es el que tiene Mineral 89 Específicamente Y es impresionante El cambio Eso, imagínense Nuestra piel No, cuáles son Los atributos Y cómo se usa Cómo hacemos Lo ideal Siempre es el primer paso De la rutina El ácido hialurónico Con la cara semi húmeda Ahí aplicamos El serum Que tiene el concentrado Del ácido hialurónico Además tiene los minerales Que hablábamos Que fortalecen La piel La barrera cutánea Y lo podemos sellar Con estas cremas Que se llaman Mineral 89 72 horas Que nos protegen Y nos dan Esa hidratación Hasta por 3 días Y además Complementan Con vitaminas Con más minerales Con los lípidos Que necesitamos Para hidratar la piel Solo comentar Que está Este lanzamiento De la crema 72 horas Un lanzamiento internacional Reciente de Vichy Solo del año pasado Así es Pero cómo la usamos Mañana, noche Cuántas veces al día Qué cantidad Lo ideal es usarlo Mañana y noche Tanto el serum Como la crema Y lo ideal Es partir con el serum Y luego con la crema Humectante Pero eso Y dependiente De todos los otros productos Que yo tenga Mi skin care En la rutina diaria Exacto Estos serían Los primeros pasos El primer paso La hidratación Liviana Después la hidratación Con la crema Y luego el protector solar Que no nos podemos olvidar Y entre el protector solar Y mineral 89 Aquellos productos Que yo use adicionalmente Otros principios activos Despigmentantes También anti-age Claramente Se pueden complementar Perfectamente con esto Doctora Quiero hacer un alcance Porque uno piensa Que esto es solo Para mujeres Y vivimos preocupadas El skin Que es la piel Seca Y mineral 89 Funciona espectacular En los hombres Así es Tiene una textura Tan liviana Que esa absorción Que nos deja Hidratados Pero sin residuos Es ideal Como decimos A veces Jóvenes Pacientes con acné O los hombres Todos necesitamos Esta hidratación Con ácido hilerónico Bueno Siempre un gusto Igualmente Espero que nos veamos Muy pronto Siempre cuidar nuestra piel Es un tema Importante para todas Nosotras Un beso grande Nos vemos Gracias Nos vemos muy luego Nos vemos Pero yo tengo aquí Atención Atención Alerta de concurso Aquí está la maleta Que nos mandó Fashion Spark Que se pueden ganar Ustedes aquí En Atrévete Lo mejor de ti Solo tienen que responder En el Instagram Arroba Lo mejor de ti 3SL ¿Cuál fue tu mejor verano Y por qué? Pero bueno Ustedes van a elegir Sus prendas A su gusto De acuerdo A lo que necesiten A los colores Que más les favorecen O les gustan Ustedes la van a llenar Pero va a ser como esta Para ustedes Así que estamos esperando Esos comentarios Así nos cuentan ¿Cuál fue el verano? Ese que queda Como yo les decía En el corazón En la mente ¿Con quién lo pasamos? ¿Hace cuántos años atrás? Pero bueno Hay prendas que usamos En verano No en invierno Y que se convierten En los básicos Del verano Esos que no pueden faltar En el closet Y de eso vamos a conversar Precisamente con María Angélica Valero Asesora de imagen Quien nos va a mostrar ¿Cómo estás María Angélica? Bien Muchísimas gracias Como lo dijo Afi Hoy vamos a hablar De los básicos Y los esenciales Del guardarropa de verano Y también le vamos a dar Las ideas Para que armen Su maleta A personas afortunadas Porque son prendas Pero hay básicos Efectivamente En el verano Que uno no necesariamente Piensa en el básico Del blanco El negro Hay otras cosas Que tienen que ver también Con esta época El color Sobre todo En el verano Necesitamos lucir Regias Radiantes Y está muy bueno Por ahí probar Tops que sean clásicos Pero en colores diferentes Para sentirnos mucho mejor Anímicamente ¿Quién va a entrar primero? Venga mi niña Porque ahí tenemos Por ejemplo Lo que podrían ser Dos básicos Que uno no se los imagina María Angélica Como básicos Pero en esta época Y te funciona realmente Con todo tipo de color Acá tenemos un palaxo azul Un color tradicional Tal cual como un jeans Y lo contrastamos Con un top En fucsia Para generar muchísimo Más contraste Y estos top Los mejores que los pueden Conseguir en Fashion Park A partir de los Dos mil Tres mil Y cinco mil pesos En los remates Que están buenísimos Pero además Que ese es un básico Y tú le puedes poner Una chaqueta Una sobre camisa O sea de verdad Se convierte En una prenda Multifacética Por todos lados Para el día Para la noche Con o sin accesorios Además solo hacer el alcance Que tú también lo confirmaste Cuando nos vimos La última vez Ese magento fucsia Le queda bien A la mayoría De los tonos de piel Así que eso es bien Aporta un montón De luz Bien importante Pero tenemos más ¿Quién viene ahí? La Lore Ay que lindo Este enterito Están de moda Los enteritos ¿Por qué se convierte En un básico de verano? Primero porque es un color crudo Y el color crudo Combina con absolutamente todo Y le puedes poner Unas sandalias Ya sea para un look Mucho más elegante Más clásico O unas zapatillas Con un bananito Eso te iba a decir Puede ser también Precioso Además eso de resaltar la cintura Es súper femenino Y le queda bien A todos los tipos de cuerpo Tú te has dado cuenta Que de pronto uno Porque no ve lo linda que somos Ni lo perfecta que somos No queremos marcar la cintura Y eso es bueno Para todas Fundamental Para todo tipo de cuerpo Es lo que te genera La curva Entonces precisamente Todas las prendas En Fashion Park Tienen algún ajuste O un calce Como este cinturón hermoso Para precisamente Afincar la zona superior Y lo que me encanta Es que también El short es muy flexible Para la pierna Además que entiendo Que ahí A la mitad del muslo Como lo estamos mostrando Es el largo ideal Para todas Para todas Tiene una espalda elasticada Entonces hace que se adapte Muy bien al ancho La espalda y al busto Sí, sobre todo Para las chicas Que son un poco más anchas De arriba Le da una elasticidad perfecta Está muy buena Está precioso de verdad Combina con absolutamente todo Muy bueno, muy lindo Bueno, mientras llega Nuestra otra modelo Solo quiero contar Que por tres horas Hay un 50% de descuento Por ciento de descuento En productos seleccionados En fashionpark.com Podemos incluir El cupón Extra 50 Y por solo tres horas Tendrán 50% de descuento En productos seleccionados Y recordar también El remate AFI Que está increíble Dos mil, tres mil Y cinco mil pesos En productos seleccionados Claro, porque las liquidaciones Ya no comienzan No sé, en febrero Ahora tenemos muchas posibilidades Antes y con fashionpark Siempre, siempre Hay buenas opciones En fashionpark.com O en las 90 tiendas En todo Chile Tenemos más Por eso es fundamental Que vayan a su guardarropa Y vean si le falta Alguna de estas prendas Para que corran a fashionpark Que normalmente Están en todo el año disponible Eso sí que no nos pueden faltar Exactamente Por acá tenemos Una blusa blanca De lino Que es espectacular Para que no transpire Durante este verano Un crop en verde Que se ha puesto Muy en tendencia El color del bienestar Por ahí está bueno También ocuparlo Y un jean Tipo flare Que este me encanta Porque resalta Todo tipo de silueta Este le sirve Seguro que le queda Precioso a todo tipo de cuerpo Ese le sirve Ese le sirve A todos los cuerpos Tú decías que el flare Que en el fondo Para definirlo Es ese ancho Que se convierte Debajo de la rodilla Que es un ancho Que es relativamente tenue Suave Por decirlo así Suave, sublime Entonces realmente le queda A todo tipo de pierna Y lo bueno es que acá Tenemos una combinación De colores análogos Azul con verde Queda fabuloso Blanco neutro Para suavizar también Ese desplegado Se está usando un montón ¿Cierto? Sí Porque le da como un toque Mucho más relajado Como ahora todo Lo hace lucir Como mucho más chic Vamos a mostrar Antes de pedirte El short blanco Y esa polera azul Preciosa Que es un top Además que tiene El cut out Que eso está también Bien de tendencia Estilliza bastante En lo que es la zona Del gusto ¿Qué significa? Digámoslo Digámoslo mejor Más fácil Que es el fondo Muestra algo de piel De forma asimétrica Y por eso queda fabuloso Acá destacamos El short blanco Otro básico En nuestra maleta O nuestro closet de verano Que Fashion Bar Lo tiene increíble Y lo que me encanta Es ese ajuste Precisamente A la cintura La pierna suelta Que es muy similar Al enterito Así que queda fabuloso Maravillosa María Angélica Siempre junto Fashion Bar Aprendemos también Estos consejos Y redoble de tambores Quédate conmigo María Angélica Porque ya tenemos Ganadora Como Marilín Magilín Flores Magilín Flores Y vamos a leer el comentario Alcanzamos a leer el comentario A ver Déjenme acercarme A ver Magilín Flores La mejor verano De cuando nos fuimos Como familia Parral Nos invitó a su nueva Y recorrimos todo el sur Fuimos a la playa Rico Mi hija tenía 3 años Tiene la autoestima Autoestima Y ella se conecta Llama el campo Y los animalitos Primero Etcétera, etcétera Ay, qué maravillosa Qué cosa maravillosa Bueno Durante toda la semana Tenemos más concursos No se pueden No se pueden perder Todas las novedades Y concursos En arroba Tu mejor versión 3SL Gracias Gracias por acompañarme Las quiero mucho Este es nuestro momento Aquí los problemas Quedan fuera Nos vemos el próximo El próximo